Grupo de Oro Presenta El secretario general del Comité Ejecutivo Estatal del Partido de la Revolución Democrática PRD, Antonio García Conejo, aseguró que su partido será respetuoso y propositivo durante las campañas proselitistas que iniciaron este domingo para la elección extraordinaria del Ayuntamiento de Zaguayo y la diputación por el Distrito de Hidalgo. Pues con mucho ánimo, con ganas de activar a los ciudadanos, a promover e invitarlos a que participen. Con muchas ganas y con todo el deseo y la responsabilidad de ganar. Entonces vamos a hacer un trabajo muy responsable. Obviamente creo que van a ser campañas de mucho respeto, de propuestas y bien, contentos. El dirigente PRD minimizó las quejas del Partido Revolucionario Institucional en contra del Partido Acción Nacional y su candidato a la presidencia municipal de Zaguayo, al que se unió el PRD por la campaña sucia que le está haciendo un grupo de venezolanos. Pues habría que ver, yo creo que es necesario hacer una, que las autoridades correspondientes hagan investigación. Luego cuando inician unas campañas, siempre o en campaña siempre hay cosas de esa naturaleza, pero pues las autoridades correspondientes tienen que investigar y delindar responsabilidades. En entrevista realizada a su llegada a la Asamblea de Gobiernos Locales del PRD en el Estado, García Conejo defendió la alianza con el Albiazul, pese a que la elección ordinaria fue anulada porque Acción Nacional y su candidato actuaron al margen de la ley. Las cosas cambian, yo digo que son momentos, son estratégicas, son estrategias, hubo coincidencias en Jiquilpan, digo en Zaguayo, creo que es necesario ahí que exista una renovación de autoridades diferentes, las que siempre han buscado la manera o han estado en el poder, entonces yo creo que a veces es sano y a veces tiene que llegar a esas circunstancias, tener que aliarse, en este caso ahí con la derecha, que en muchas ocasiones no hay coincidencias, pero bueno, si hoy las hubo, eso es importante. El exdiputado local y federal sostuvo que en alianza con el PAN, el PRD no está claudicando a sus principios, sino que hubo coincidencias, ya que en Zaguayo es necesario de que cambien las autoridades que siempre han estado. Hay circunstancias que a veces tienes que buscar la manera para poder hacer un cambio ahí que es necesario, siempre ha estado ahí gobernado por unas cuantas familias y yo creo que es necesario, es sano para los mismos ciudadanos. Con imágenes de Francisco Cepeda, información de Rebeca Hernández, Agencia Cuadratin. Gracias. Gracias.